Bueno, pues lo decíamos al principio, lunes de Pascua, ayer finalizó la Semana Santa de Linares, aunque parece que nos apropiamos de la Semana Santa, pero bueno, hablamos de la Semana Santa de Linares, que es la que a nosotros nos interesa y que también la Semana Santa de Linares, este año ha seguido igualmente en Baños de la Encina, en Guarromán, donde tenemos abonados a Televisión Linares y en cualquier parte del mundo que a través del canal de YouTube de Televisión Linares también han estado conectados con nosotros. Miles y miles de visualizaciones. Hoy he mirado, por ejemplo, la retransmisión del paso por carrera oficial del Nazareno y eso está ahí, ni nadie le quita ni le pone. Y hay más de 8.000 visualizaciones. Gente que nos saludaba desde Miami, desde Venezuela, desde Filipinas. Y es que tenemos a Linares situado estratégicamente en cualquier parte del mundo. Si algo pasa, nos enteramos. Y como todos los años hacemos, pues lo que vamos a hacer ahora es valorar la Semana Santa desde la óptica del órgano cofrade que acoge a todas las hermandades y cofradías, que es la agrupación de hermandades y cofradías. Este año, bueno, pues lamentablemente ese dispositivo que la agrupación instala todos los años para que aquel que quiera vea la Semana Santa cómodamente instalado en carrera oficial, pues no ha tenido desgraciadamente la afluencia de público de otros años. Algunos días porque evidentemente las estaciones no se han realizado, las hermandades no han salido. Y luego en otras porque las inclemencias del tiempo también han hecho que mucha gente se retraiga, se quede en casa. En definitiva, miles de situaciones que se han podido ver. Pero bueno, el trabajo previo estaba hecho tanto de la agrupación como de las propias hermandades y ahí está. Chapó, chapó por la agrupación, chapó por las hermandades. Señora Presidenta, Marí Proviotado, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Felicidades. Gracias. ¿Ha respirado ya, no? Bueno, sí. ¿Ha respirado? Un poquito. Porque claro, cada hermandad está en lo suyo. Cada hermandad está en lo suyo, organizando su estación de penitencia y de reojo también, pues mirando y disfrutando con las demás hermandades. Pero la agrupación está en todas. Está en todas porque no es raro y además está así estipulado que siempre hay un vocal de día de la agrupación en cualquier salida de una cofradía. Y así lo hemos visto quienes hemos ido a las salidas. Quiero decir que la presión de alguna forma es constante toda la semana. La verdad que sí. Desde el domingo derramado al domingo de resurrección, la agrupación es la que tiene que estar pendiente de todo y de muchísimas cosas que, la verdad, algunas veces es estresante. Desde luego. Y viene una racha de viento y dice, ay, la carrera oficial, hay que se vuelan los pendones, hay que... Cualquier cosa, ¿no? O sea, hay que estar muy pendiente y yo lo entiendo. Yo lo entiendo porque es una responsabilidad muy grande, ¿no? O sea, eso lo instala la agrupación y la agrupación es responsable, ¿no? Y luego también es la que se siente más satisfecha cuando todo funciona bien. ¿Qué sensación te queda, Mariprovi, después de esta Semana Santa? Un tanto rara que hemos vivido. Rara, sí. Es que prácticamente ha pasado como el año anterior. Han cambiado unos días, pero la sensación es agridulce. Decía, hay que ver con qué días tan buenos empezamos. De gente en la calle, de las hermandades en la calle, de un sol espléndido. Ahí ya a tener la climatología, lluvia, frío, lluvia, frío. Y la verdad que una sensación, como te he dicho, muy agridulce. Que pienses y sabes que ves qué lástima que esta hermandad es que todo el año trabajando en muchas cosas, pero una de las principales, sus objetivos principales es salir a la calle y su día. Y que no puedan hacerlo por la climatología, pues la verdad que duele un poquito en el corazón. Claro, la agrupación está también presente en esos momentos. Cuando llega el famoso y no deseado comunicado, ¿no? Que dice, ay, ¿qué lo va a decir? ¿Qué lo va a decir? Dicen los hermanos, ¿qué lo va a decir? ¿Qué lo va a decir? Y cuando el responsable de la confradía dice, no salimos, ¿no? Y ahí claro, ahí la agrupación dice, no se pasa porque es reoficial. Que es el tramo en el que más responsabilidad tiene la agrupación, ¿no? La verdad es que sí. Yo he estado en algunas viéndolas salir, de las que no han salido precisamente. Y la verdad que ves allí la gente ya con malas caras, con caras de tristeza, de amargura. Y diciendo, madre mía, que se han reunido, vamos a ver lo que nos dice, vamos a ver. Y luego sale y entra alguien y pregunta, ¿cómo está el cielo? ¿Está lloviendo? ¿No está lloviendo? ¿Está el nublo? ¿No está el nublo? La verdad que sí, lo que sentimos la Semana Santa sí nos duele. Y lo que ha cambiado el tiempo, ¿eh? Porque lluvia se preveía que iba a venir en cualquier día y más los días más señalados, ¿no? Pero bueno, se abrían rayitos de esperanza, ¿no? Y decía, ay, Nazaretos está en la calle, eso quiere decir, después de un Jueves Santo, malo, pero malo, pero el Viernes Santo daban agua y el Nazareno está en la calle, la expiración también puede estar. Sí, pero además es que el Viernes Santo daban agua a partir de las 12 de la noche, en cualquier página que te metieras, porque estábamos metiendo en varias páginas de internet y el 99% de las páginas te daban agua a partir de las 12 de la noche. El Nazareno tuvo su estación de penitencia y la expiración y el descendimiento, pues sí, se veía nublo, pero claro, como hoy en día con la red y con todo, decía, no, que dan agua a partir de las 12, que dan agua a partir de las 12, bueno, pues vamos a salir, y luego la mala sombra que descendimiento ya empezó a llover una vez pasada a carrera oficial en Julio Buret y la expiración en plena carrera oficial. Sí, pero cuando ellos salieron es porque tenían claro y los datos que se tenían, exacto. Y las informaciones que le habían llegado es que le daban un tanto por ciento alto de garantía. Sí, 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 le daban garantía. Yo estaba también dentro del Santo Entiero, porque iba a salir procesionando con ellos, y también el hermano Mayor también estaba con lo mismo. Dice, pero si es que dan agua a las 12 de la noche, vamos a llamar a tal número. Pero llamaron a eso y dice, mira, se ha adelantado, está lloviendo en todas las zonas alrededor de Linares, en todos los pueblos, excepto Linares. Dice, pero que en Linares va a llover dentro de nada. Y ellos también decidieron ya no salir. Y la verdad que ellos acertaron. Porque era, es que era su hora clave de que ya sí llovía. Claro. Yo he escuchado y he leído, bueno, como tú, ¿no? Dígame, va a validar, porque aquí somos los más listos del mundo, ¿no? Si sale y no llueve, o llueve mucho más tarde, dice, bueno, pues tres o cuatro horas sí podían haber salido. Vale, eso lo dices tú. Si sale y le llueve, dice, hombre, hombre, ¿por qué han salido? ¿Por qué han salido? Pues porque lo tenían claro. Entonces, pues por no defraudar a un montón de gente que quería ver a esa demanda en la calle y se han arriesgado. ¿Quién lo va a sufrir más que ellos? Nadie, nadie. La verdad que son decisiones muy difíciles de tomar. Muy difíciles, muy difíciles. Y tomen la que tomen, es la acertada para la cofradía, pero va a tener crítica. Por supuesto, por supuesto. Y yo viví las suspensiones del Jueves Santo y yo vi una entereza ahí en esas cofradías que dije, chapó, ole, ole, ole. Con los niños no se puede hacer nada porque los niños ya era un baño de lágrimas, ¿no? Claro, ellos... Pero la gente adulta ya decía, bueno, es que está lloviendo, pero se prevé que luego va a abrir en cuestión de una hora. Y dicen, bueno, vale, pero ¿y si nos cae? Sí, 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 si nos cae. Aparte también, como les cayó también, las dos primeras que salían sobre las cinco, cinco y media, les cayó también un buen chaparrón un poquito antes de salir. Y ahí voy a tener en cuenta también del capital humano que llevan, que no solo el patrimonio físico, vamos a decir, y si no el humano, porque las calles están mojadas con los charcos, los costaleros, los niños, hay que tener cuidado con ellos, porque si ocurren o algo, y es peor. Entonces, las decisiones fueron buenas las que tomaron las tres. A nosotros, el agua vino cuando la expiración pasaba por carrera oficial, ya había pasado descendimiento y penas, y bueno, por lo que me han contado, chapó también, ¿no? O sea, reaccionaron de la forma que tenían que hacerlo, pero yo que lo vi en vivo, a la expiración, pasando por carrera oficial, yo dije, digo, madre mía, qué clase, vamos a decirlo así, ¿no? Clase y entereza. Lloviendo, ¿eh? Lloviendo, viendo muy cerquita ya tu casa. Y dices, sí, pero tengo que llegar allí, pero tengo que llegar allí. Y la Virgen no va a poder llegar a la casa hermandada, y la tengo que resguardar ahí como pueda también. Mojándose, pero todo, los quilleros, los músicos, los nazarenos, todo el mundo mojándose. Y no se disolvió en ningún momento la procesión, ¿eh? No, no, y el descendimiento tampoco, según me han comentado, rápidamente le pusieron los plásticos. Sí, sí, claro, claro. Y acortaron recorrido, ya se fueron directamente a Julio Burés, a la iglesia de San Agustín y ya a la parroquia de Santa Bárbara, y también reaccionaron muy bien. Y yo le pregunté al día siguiente a la hermana mayor, me dijo que no, que no había, no había sufrido ningún daño. Sí, sí, ahí son los responsables, porque hay muchos niños, los niños en el momento que vean cualquier tipo de revuelo, a los niños no los puedes controlar, entonces, claro, si ellos ven a los adultos tranquilos, ellos dicen, bueno, me estoy mojando porque me llevo, no me mojo, y los que van al descubierto dicen, pues bueno, pues mira, porque está lloviendo también. No, la verdad que a los niños hay una responsabilidad muy grande, se te pierde uno, porque los padres te lo dejan allí como si fueran a la escuela, te lo dejan por actores responsables, entonces hay que tener mucha planificación y mucha coordinación para que no pase nada de eso. Y ayer, domingo de resurrección, pues fue valiente también resurrección y amor, porque sabía que luego le iba a caer algo, o podía caer algo a última hora, y dije, bueno, pues salimos, pasamos por carrera oficial, recortamos. Sí, fueron atrevidos, pero vamos, su decisión le salió bien. Y estaba el día, estaba el día que en cualquier momento, ¿eh? Sí, sí. Porque yo no entiendo esto, pero dice, uy, el viento, la gente empieza con el viento, uy, el viento, el viento huele a agua, bueno, pues se escaparon. No, le salió su decisión, fue acertada también. Se escaparon. Bueno, muchas no han pasado por carrera oficial, la venta de abonos no ha sido como los años. Eso es, señor administrador, que luego te puede informar si otra vez venimos, pero no, no ha sido como otros años. Y si el sol a silla, el jueves santo, que es un día muy importante, no salieron, el miércoles santo tampoco. Y el viernes, pues bueno, alguna gente se animó, pero claro, tampoco demasiado por lo que estábamos viendo. No, no, sí, se ha visto. Y yo lo he comentado durante las retransmisiones y me daba pena, porque es un ingreso que la agrupación necesita también, pues para que el año que viene haya carrera oficial también, ¿no? Como dice, bueno, pues si tenemos una carrera oficial tan digna como la que tenemos, en parte porque la agrupación también la instalan, porque se podía recorrer, colocar cuatro sillas ahí y decir, pues esto es lo que hay. La agrupación suelta. Y se alquilan la silla, la empresa que la alquila, y se pone la silla ahí y ya está, que se quede la sentada, que se siente, ¿no? Pero claro, tenemos una carrera oficial muy digna y muy segura, y eso cuesta dinero, las cosas como son, ¿no? Que se financia con una entrada medio buena, pero no la ha habido. Y al principio, antes de que llegase, digo, bueno, ahora la agrupación tendrá que inventar mil cosas para decir, bueno, a ver qué hacemos nosotros ahora, ¿no? Porque... Bueno, ahora ya cuando se terminen de hacer todas las cuentas, pues ya veremos a ver. Yo me conformo con que no haya que ponerle nada de dinero, que se haya ella sola con lo poquito que se ha vendido, que se pague los gastos que tenemos. Si no hay que ponerle algo, pues a ver qué vamos a hacer. Lo quitaremos de otras cosas. Y la pena de esto, Mariprovi, que lo comentábamos también durante toda la semana, es que cuando ha habido días que ha invitado a la gente a salir, es que Linares tenía ganas de Semana Santa, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué ganas de Semana Santa tenía Linares? Es que el Jueves Santo, precisamente ese día tan importante, ese día tan malo que hizo, estaba Linares prácticamente a tope. Sí, sí, sí. Luego ya se fueron a visitar capillas, a visitar la iglesia, pero que había muchísima gente en Linares, pero a las 11 y a las 12 de la noche. Tenían muchas ganas de salir, de ver las estaciones de penitencia en la calle, pero... Había ganas, había muchas ganas. Es que ante eso es que nadie puede hacer nada. No, no, no. Hay nadie, nadie, nadie. ¿Y la tienda qué tal ha funcionado? La tienda todavía no lo sabemos porque cerró ayer y hasta que Katy la encargada, ella devuelva todos los artículos a todas las hermandades y haga sus cuentas, pues tampoco lo sabemos. Nosotros estuvimos el martes, recuerdo, el martes hablando con Katy para los informativos y había movimiento, ¿eh? Y Katy me decía, la gente viene, la gente, lo que comentaba, tiene ganas de Semana Santa la gente, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, tiene muchas ganas de Semana Santa. Parece que al principio, un par de semanas antes, parece que está la gente apática y eso, pero cuando ya se aproxima, ya la tenemos encima, porque el domingo de Ramos prácticamente estaba Linares a tope, a tope, a tope, a tope, a tope. Durante todo el día. Se lo digan a los negocios de este el día. Eso, que se lo digan a ellos, ellos sí te pueden decir cuentas. Que se lo digan, no lo van a decir, a mí tampoco me interesa. No, no, a mí tampoco. Pero que se lo digan a ellos, ¿eh? Se lo digan a ellos. ¿Lo digo como todos los años? Sí, lo voy a decir como todos los años, porque esto es una tradición. Y son muchos años ya aquí, y año tras año diciéndolo, ¿y por qué no lo voy a decir? ¿Por qué no lo voy a decir? ¿Por qué no voy a regañar yo a los negocios de hostelería que no colaboran con la Semana Santa? Cuando, gracias a la Semana Santa, ya que las demandades están en la calle, ellos venden más que cualquier otra época del año, ¿no? Pues me parece muy mal. Y como sé que se dan casos y situaciones, porque lo sé, que se dan casos y situaciones en las que, pues se le pide a lo mejor una mínima colaboración, ¿no? No sé, que ponga un cartel por cuatro euros, cinco euros, y dice, ¡ah, lo quiero a la Semana Santa! Si no estuviese reflejado en ese libro itinerario, y bueno, no tendría sentido el libro, ¿no? Y dijera, ¿a qué hora sale? ¿A qué hora se encierra? Y el lunes, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el juez. Si no existiera eso, ibas a vender tú mucho. En fin, que va a ser. Pero... Hay que decirlo, pero... No, yo lo digo todo el año, y además que no me doy emprender. Es bueno recordarlo. Y me notan pancho. Es bueno recordarlo. Y me quedo tan pancho, porque es el sector que más se aprovecha, vamos, es previamente se puede aprovechar también, es de la confección, es del calzado, y muchos otros, ¿no? Las peluquerías también, todos los sectores se ven beneficiados por la Semana Santa, ¿eh? La verdad que sí. Todos, porque dices, bueno, ¿cuál no? ¿Cuál no? Bueno, a lo mejor uno no se compra un coche para la Semana Santa. Bueno, vale. Pero, ¿muchos sectores? Muchos sectores, sí. Sí, lo que has dicho tú, confección, ropa, calzado, peluquería, eso... Si hay una buena Semana Santa de sol y de alegría, la gente se anima a ir a comprar cosas. Pues eso lo hacen las hermandades en la calle, ¿eh? Eso lo hacen las hermandades y las cofradías en la calle, ¿eh? Y son las que hacen grande la Semana Santa. ¿No he pasado la carrera? ¿Estás recogida? Sí. Son máquinas, ¿eh? Un fenómeno, sí. Caray, hoy no he pasado por el centro, entonces no sé si... Sí, ya está recogida. Yo sé que ayer estaba, y hoy ya no está. O sea, que eso es rapidísimo. Sí, sobre medio día, o incluso a lo mejor a las tres, o entre las tres y las cuatro, habrán terminado ya de retirarlo todo. Caray, hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Ahí quedó. Ya se lo he dicho, sí, ahí quedó. Sí, sí. Bueno, y ya la agrupación, pues ya descansa hasta que llegue otra vez la cuarema y todo eso. No, todavía no ha descansado. Ul, 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 ul. Porque ahora viene todavía... Ahora nos viene la época de la gloria. Bueno, viene el balance de la Semana Santa, haces cuentas y todo el lío, y nos metemos de momento porque estamos ya en tiempo de gloria prácticamente, ¿no? Sí, eso una vez que pasa el domingo de resurrección ya tenemos que estar apoyando a la gloria. Empezamos con nuestra presentación del cartel del pregonero, que es el próximo jueves día 25. ¿No te has dicho el cartel que lo veamos? No, es que sí, es cuando se presenta. Digo, a ver si se confunde. No, no, no. Y lo trae y lo presentamos, ¿no? Luego cuando vayáis a ver la presentación... ¿Cómo es? ¿Cómo es bonito? Es bonito, es de la Virgen de la Cabeza, este año le correspondía a la Virgen de la Cabeza. Y es obra de Miguel Ángel Cañizares. Miguel Ángel Cañizares. Hombre, algo nos toca muy de cerca porque Miguel Ángel es de la casa, porque claro, yo he trabajado con él aquí un montón de años de los que llevo aquí, ¿no? Y se presenta el cartel y el pregonero, que es Pedro Ruiz Rentero. Eso este jueves. Y luego ya el día 1 de mayo tenemos el pregón a las 12 de mediodía en el Pósito mediante invitación, que se pueden recoger en la agrupación de Irmana de Cofredí. ¿Ya se pueden recoger? Sí, ya a partir de mañana se pueden ir recogiendo. Ah, perfecto. Hombre, yo sé que Pedro, el civil, ya mucha gente del civil, ¿no? Yo sé que Pedro Ruiz Rentero es, yo sé que él va a dar un pregón muy sentido y muy propio de lo que es, ¿no? Y para eso se le ha encomendado. Yo sé que está muy ilusionado también, ¿no? Y va a ser digno de escuchar el pregón de Pedro. ¿Qué va a ser el día, me has dicho? El día 1 de mayo. 1 de mayo. A las 12 de la mañana en el Pósito. Que ya va bonito. El 1 de mayo. Y luego ya las cruces, bueno, la agrupación es poco. Bueno, la agrupación las cruces poquito. Pero bueno, hay muchas hermandades que participan. Claro, y ahí está la agrupación también, de alguna forma, testimoniando el apoyo a las hermandades. Sí, 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 la apoyamos. Pero ahí la agrupación no trabaja. No, no, ahí no, ahí no. Ahí son las hermandades. Las hermandades que quieran montar. Pero si le va a hablar de la agrupación, lo que quiere es que funcionen también las hermandades en esas. Porque es también una fuente de ingresos. Claro, para ellos también le viene muy bien. También que ojalá no haga también un fin de semana bueno. Porque eso también le influye a ellos. Claro, claro. No es lo mismo las cruces con sol que las cruces con yuz. No, no, desde luego. Va a ser igual que Semana Santa. Si es que no sabemos ya si marzo, abril, mayo, es que no sabemos qué mes es mejor. Agosto. Julio y agosto. Cuando menos preocupaciones hay. Pero yo he visto llover en agosto también en las ferias de Linares. Yo he visto llover en los toros también. Sí, sí, también. Digo, los toros porque es algo típico de las ferias. O sea que ya no sabe uno cuándo va a llover. Y el año que viene son unos pocos días antes. Una semana. Una semana. Una semana. Tampoco sabes qué va a pasar. No, no. Lo que llegue, llego. Si es que con esto no se puede. No, ahí no se puede. Y luego a lo mejor dices, porque este año en el mes de marzo hemos tenido un par de semanas que prácticamente de verano. Y dices, joli, si se hiciera estos días en Semana Santa. Llega Semana Santa. Joli, es que este año tiene que haber sido en marzo la Semana Santa. Y a lo mejor es en marzo y al contrario. Sí, sí. Eso es. Maripopi, ¿el Cruz de Guía cómo se ha vendido? Creo que bien, ¿no? Bueno, en la agrupación antes de abrir la tienda se ha tenido aceptación. Luego ya Katy nos dirá, a ver, pero parece que sí. ¿Hay ejemplares? Sí, sí, sí. ¿O ya deja de venderse? No, no, no. Si no, si los que nos quede se pueden ir vendiendo durante todo el año. Una vez que se acaben ya no. Sí, sí, sí. Si nos queda, se vende. El Cruz de Guía es digno de tenerlo en casa, ¿eh? Ya librillos también nos han sobrado, ¿eh? El librillo itinerario también, por si alguno quiere. Sí, porque se hace mucho para que no le falte a nadie. Claro. Para que no le falte a nadie. Que esos son los oficiales. Esos son los oficiales. Que luego hay otros, pero bueno, esos son los oficiales de la agrupación. Que no digo que los otros estén equivocados y te manden a las 7 de la tarde la salida del nazareno, por ejemplo. No, está todo bien. O no, depende también, ¿no? Pero quien sí da fe en la agrupación de que esos libros, por eso se llaman libros oficiales, de horario y de itinerario. Pero que digo que el Cruz de Guía, no ya por el afán de coleccionar, sino por leerlo y echarle un vistazo reposadamente, el libro es una joya, ¿eh? Sí, es muy bonito. Las dos o tres personas que trabajan en él lo hacen a conciencia y la verdad que este año ha salido muy bien. Por lo que nosotros hemos estado allí, mientras vendíamos la bono una vez presentado, ha tenido aceptación. Pues bueno, si se han quedado sin él o lo quieren comprar para enviarlo fuera también, a gente que ha seguido la Semana Santa desde muy lejos, te voy a hacer un regalito. Se lo mandan, que verán cómo se lo va a agradecer. Mejor que cualquier otra cosa, regalenle un Cruz de Guía, que va a meter la Semana Santa muy cerca. Porque hay que ver gente que está afuera y nosotros lo hemos comprobado, lo que añora la Semana Santa de Linares, ¿eh? Además, ahora con las redes sociales, se ve mucho desde tal sitio, que tengan buena Semana Santa, que salga, si son de alguna cofradía, pues que salga mi cofradía tal a la calle, que ojalá. Es increíble, es increíble, qué alegría, qué alegría. Y qué alegría. Que el movimiento cofrade se mantenga vivo. Y que se vaya renovado también, porque mucha sabía nueva que va también entrando. La verdad que también interesa que entre jóvenes, que vayan aprendiendo. Y para eso estamos los mayores, tenemos la experiencia, pero la juventud te puede aportar muchísimo. Y claro, ellos tienen que ser eso en el futuro. Porque nosotros llegará un momento en que no estemos, de nuestra edad más o menos, pero ellos son el futuro y tienen que aprenderlo gracias a lo que le enseñen los que hemos estado antes o los que estamos antes. Bueno, pues se nota que hay gente de muy temprana edad, que están ya implicados y que dicen, ahí hay un cofrado de pro, que va a luchar y que va a trabajar por esto y que va a seguir haciendo grande en la Semana Santa. Porque esta Semana Santa que tenemos, sin desmerecer a las demás. Pero yo me fijo cuando veo caras nuevas. Porque aquí, por lo menos, nos conocemos casi todos en Linares. Dicen, vale, es que es una ciudad grande. Vale, relativamente. Pero nos conocemos todos. Pero cuando ves así un río de gente y no te suena, dices, este de fuera, este de fuera, este de fuera, este de fuera. Dices, qué alegría, ¿no? La verdad que sí. Yo camino desde mi casa hasta el centro, paso por las puertas de dos hoteles y la verdad que se nos da en Semana Santa. Se nos da la entrada y salida de gente. Y vienen a ver la Semana Santa de Linares, ¿eh? O sea, que tiene su atractivo para gente que viene de fuera. Ayer, precisamente, ayer por la tarde le llevé, porque la soledad siempre la preside la agrupación de cofradía. Al no salir, pues el ramo de flores que le teníamos preparado no se lo pudimos dar. Y ayer, precisamente, por la tarde se lo llevé yo a su capilla del Santo Entierro. Y había tres personas que me preguntaron qué imágenes eran, que por qué tenían esas flores puestas en la capilla. Y dice, es que somos de fuera. Y yo digo, bueno... Hiciste de guía. Hice de guía, sí. Claro, no sabían que le estaba dando la presidenta. Seguramente no lo sabían. No, 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 yo llegué de... No se identificó. Yo no, ¿para qué? Pero si no, para ella hubiese sido una, ¿no? La propia presidenta de la agrupación es la que nos ha atendido. Yo le entregué mi ramo de flores a la capilla y, claro, ellos ya dijeron, esta tiene que saber algo de esto, porque cuando viene... Y entonces yo ya le expliqué lo que significaban las flores abajo, las imágenes que eran... Sí, sí. Bueno, algunas imágenes no las hemos visto en la calle, ¿qué le vamos a hacer? Pero están todas en su capilla, ¿eh? Están todas en su capilla, o sea, que eso no nos prive de verlas también. O sea, que no han salido, no las vemos, ¿no? Quien tenga el gusto de ir a verlas, la iglesia está abierta. Además que ahora mismo están las capillas fantásticas, porque con todas las flores que llevaban en los pasos, los tienen puestos y es una maravilla verlas. Sí, sí. Hemos tenido estaciones de penitencia, ya me voy a referir a las que han salido y las que hemos visto. Dignísimas, ¿eh? Dignísimas, ¿eh? O sea, una perfecta organización, cumpliendo horarios, la gente manteniendo un orden dentro de la estación de penitencia en cualquier tramo, no solamente en carrera oficial, porque diga, hombre, que ahí nos ven más, ¿no? En cualquier sitio, ¿eh? Muy bien, muy bien. Sí, ahí han tenido todas las hermandades, bueno, han vuelto a demostrar que son grandes, son grandes, en ese sentido son grandes. Y eso también influye, ¿eh? El hecho de ver una Semana Santa a cualquiera que viene de fuera y dice, bueno, pues si aquello va cada uno por donde quiere. Y ya le han comentado, no, no, Linares va a todo el mundo y Linares va a esto. Y tenemos muy buenas bandas y tenemos muy buenas cuadrillas y tenemos muy buenos cuerpos de los quilleros. Y tenemos una Semana Santa muy grande. Las cosas como son. Las cosas como son. La verdad que sí. ¿Cuánto te queda de presidenta todavía? Un año. Un año. Hasta 2020. ¿El 2020? Pasada Semana Santa. Pasada Semana Santa, para verano de 2020. O sea, que echará el resto ya el día, la próxima ya. Pues a mí me gustaría que ojalá el despedirme fuera ya una Semana Santa, de domingo a domingo. La misma que empecé, porque el primer año yo como presidenta fue una Semana Santa de esas, de domingo a domingo, excepcional de temperatura y de climatología. Hace cinco años. Hace cinco años. Cinco años. En el 2015. Siempre tenemos la preocupación ahí, pero claro, cuando te dicen, no va a llover, y lo vas viendo que no va a llover, no va a llover, y dices, nos vamos a hinchar. Esta Semana Santa nos vamos a hinchar. Ahora ya cuando te dicen, está la cosa complicada. Y es que este año se ha hablado antes de la inestabilidad. Yo creo que se ha hablado antes que nunca, ¿verdad? Este año... Si es que un mes antes ya estabas diciendo que iba a llover, que si las cabañuelas, que si esto, que si lo otro, que si las personas del campo, que si las personas mayores. Y dices, bueno, pues vamos a esperarnos a ver lo que vaya. Estamos en primavera, sabemos que en primavera es un tiempo muy inestable, pero bueno, vamos a esperarnos. ¿Por qué no puede salir una Semana Santa completa en condiciones de climatología? Pero ya está, la gente es que, a ver, las críticas siempre hay que hablar de lo que sea. No, desde luego, desde luego, pero en fin. Bueno, pues te queda un año todavía de duro trabajo, de aquí a 2020, a abril de 2020, pero no solamente será abril de 2020, es que luego vendrá previamente toda la preparación. Estoy hablando, estoy aquí. Llevo un rato hablando solo. Y estaba... Que digo que luego ya, cuando se vaya aproximando más fechas, pues seguiremos hablando de toda la actividad dentro de la agrupación, porque es mucha, es mucha para preparar no solamente la Semana Santa, hay otras fechas a las que le presta mucha atención la agrupación. Bueno, pues ahí quedó. Ahí quedó. Satisfacción del deber cumplido. Sí, que no hemos preocupado, que hemos hecho todo lo posible y ya está. Y ya está, porque ella le ha quedado la cara a ella, pero claro, hay mucha gente detrás también de la agrupación, y hay mucha gente, y genera también algunos puestos puntuales de trabajo también la agrupación. También, también. Las cosas como son. Sí, porque el encargado de carrera oficial también tiene un trabajo... Exactamente. También es duro, ¿eh? Y ahí, durante Semana Santa, hay también azafatas que están trabajando y están ingresando un dinero. Son colaboradoras nuestras, son colaboradoras y si sale bien, pues se le hace un regalillo, si no, pues las pobres y los vigilantes pasan lo mismo. Son colaboradores que son muy cofrades y nos ayudan. Bueno, pues ojalá le salga bien siempre y se le pueda hacer un regalillo en otras fechas. Que eso sería buena señal. Mariprovi, enhorabuena. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Buen tiempo de gloria. Eso espero. Buen tiempo de gloria, que es lo que viene. Bueno, y también a ti te quiero dar la enhorabuena por tu pregón. Ah, muchas gracias. Aunque ha sido, pero no ha sido en público así. Enhorabuena por un pregonazo. Soy tú pregonero, soy uno de tus pregoneros. Mi quinto pregonero. Es un honor pertenecer al periodo de Mariprovi como pregonero. Ya el próximo o la próxima, el año que viene, será la última o el último. Será sobre septiembre, octubre, es cuando se sabe. Sí. Pues te lo va a agradecer, que lo sepa pronto. Sí. Sí, te lo va a agradecer. Sí, te lo va a agradecer muy mucho. Esperen la llamada. Lo sé, lo sé, lo sé, porque eso necesita mucha preparación. Diez y algo de la noche, más o menos, es cuando se espera la llamada. Enhorabuena, muy contenta con todo. Muchas gracias. Enhorabuena, porque he recibido críticas en 99,999% positivas. ¿Quién ha sido el otro? Dímelo. Dímelo, que lo voy a llamar a bien, hombre. No, tampoco me preocupa. No, pero la verdad que sí. O sea, cuando alguien se expone en público a hacer algo, está sujeto a todo tipo de críticas. Pero bueno, cuando uno lo hace, en este caso el pregón, pues de corazón y con sentimiento, y dice, pues me he vaciado. Muy bonito. Ya las críticas, ya cada uno las respeto, por supuesto. Por supuesto, las respeto. Yo critico muchas cosas también. Y no pasa nada. Las críticas constructivas siempre son bienvenidas. Bueno, que ya se sabrá el año que viene, allá por octubre, septiembre-octubre, y quién es el pregonero o pregonera de la etapa Maripro y Hurtalo. Eso será un honor también. Eso será un honor también, porque ya hace poco en la SER estuvimos reunidos algunos pregoneros y una mayoría éramos de tu etapa. Y eso es algo que, hombre, la propuesta de la agrupación, eso es algo que yo siempre voy a agradecer, por supuesto. Por supuesto. Luego ya que decidieran sí o no, decidieron que sí, perfecto. Pero solamente la propuesta, eso es para toda la vida. Eso es para toda la vida y lo voy a agradecer toda la vida. Presidenta, muchas gracias. Gracias a vosotros. Seguimos en contacto. Sí. Semana Santa de 10, de 10 en todo el aspecto, salvo la lluvia, que no nos ha permitido disfrutarla al 100%. Pero, bueno, eso ya está. Hoy es lunes de Pascua y ya queda un día menos para la Semana Santa de año que viene. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, ¿podemos? Sí, una pequeña pausa para la publicidad y al final, ya a la vuelta, que son las 9 y cuarto, a la vuelta les sigo contando alguna cosita que otra y terminaremos ya mismo nuestro programa. Por cierto, se lo recordaba, la Semana Santa la hemos dado en directo y es tradición, tradición, aquí en esta casa, porque hay muchas personas que o bien ejerciendo labores de costaleros, capataces, músicos, nazarenos, etcétera, etcétera, pues a lo mejor una determinada hermandad, la suya no la han podido ver. Bueno, pues de lunes, de Pascua en adelante, todas las noches, después de la segunda edición del informativo Linares al Día, reponemos una a una todas las estaciones. Y cuando no ha habido estaciones, también nosotros hemos aparecido y hemos contado lo que ha pasado en el interior de los templos, pues cuando corresponda su turno, igualmente tendrán su espacio. Hoy, Borrequilla, mañana, Santa Cena, el miércoles, lunes santo, etcétera, etcétera, y así sucesivamente. Eso desde hoy, a partir de las 11 y algo de la noche aquí en Televisión Linares. Una pausa para la publicidad, enseguida estoy con ustedes. Gracias. 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 Gracias.